¿Qué onda mi raza? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí andamos ya trabajando, gracias a Dios, ya regresamos del Salvador. Aquí andamos en nuestro primer evento, después de las pequeñas vacaciones que nos tomamos. Y aquí traemos este equipito, miren. Ahí traemos una computadora, la consola, ahí están los amplificadores, ahí abajo. Traemos cuatro luces, les vamos a mostrar por acá. ¿Ve? Tenemos este par de bocinas acá. Y de este otro lado tenemos estas otras dos. Aquí tenemos esa pantalla ahí en medio y las cuatro luces, miren, las cuatro lucecitas que ustedes miran ahí. Ese es el equipito que traemos el día de hoy. Y pues por aquí va a estar alegre la cosa porque miren, hasta un toro mecánico tiene. Aquí está el toro mecánico, aquí se van a subir las muchachas, ya se estuvieron subiendo ahí. Y pues aquí andamos mi gente, echándole, ¿ah? Con toda la actitud aquí andamos, al puro millonzón. Ahí está, unos 15 años, 15 años de Emily, Emily López. ¡Ah! 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 De poder mirar enseguida en la luz de tus ojos. ¡Ah! 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 Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar Bébete como el perro al hecho 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 El hombre con la cadera Mueve con carita buena La mujer agachadita y mojando la colita Bébete como el perro al hecho Bébete como el perro al hecho Bébete como el perro al hecho Bébete como el perro al hecho